Aguantando frío y desde la madrugada, los migrantes que llegaron a Nueva York en busca de asilo hacen largas filas, algunos con niños pequeños, para obtener una cita con inmigración. Muchos como Rubén no tuvieron suerte. Aproximadamente 600 jueces están a cargo de más de 2 millones de casos sin resolver, incluyendo 750 mil solicitantes de asilo, según fuentes oficiales. Y este número podría ser aún mucho mayor. Peticionarios de asilo solo pueden recibir permiso de trabajo 180 días después de haber presentado su solicitud. Según organizaciones no gubernamentales, el promedio de espera para una cita es de 4,2 años. Muchos solicitantes de asilo son liberados bajo ciertas condiciones, por lo que tienen que solicitar su autorización de trabajo. Antes de este gran aumento de solicitantes de asilo, solía haber un periodo de espera de entre 8 meses y 2 años, pero con la cantidad que están llegando, yo espero que ese tiempo se duplique. Atrapados en un limbo, muchos se ven forzados a trabajar sin documentación. Solicitar el asilo no garantiza obtenerlo. La espera puede superar los cuatro años si el funcionario de asilo remite el caso a un juez migratorio, tiempo en el que permanecen sin acceso a permiso de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.